Jimena Tangarife y su madre sufrieron un gran susto esta tarde. Su carro quedó atrapado sobre la carrera 32 con la calle 2 Sur, luego de que un árbol cayera sobre el cableado y derribara un poste de energía como consecuencia de las lluvias. Íbamos hacia el tesoro y empezó a llover muy fuerte, venteando demasiado, y ya veníamos aquí a una velocidad más bien lenta, por lo que estaba lloviendo muy duro, y de un momento a otro el árbol nos cayó encima. En el sector de Patio Bonito, la quebrada de la presidenta nuevamente se desbordó. También en el poblado, más de 41 mil hogares estuvieron sin servicio de energía por varias horas. Eso fue algo impresionante, los carros se apagaban, tuvimos que ayudar a empujar los carros, tuvimos que sacar todo el alcantarillado porque todo el agua me llegaba hasta acá. En total, según el Dagred, hasta las 5 de la tarde, a la línea 123 ingresaron más de 100 llamadas con reportes de emergencia. Seguimos activados y atentos con la línea 123 en atender la emergencia que se presente de acuerdo a la activación que nos haga la ciudadanía. En Robledo Kennedy, una estructura metálica colapsó en medio de los fuertes vientos, dejando una persona lesionada. Pero ya en el sitio... ¡Gracias!